No es triste, porque mañana la diversión continúa en Chicos IP. Este programa llegó gracias a Pulfor Fillerro, tu aliado para la nutrición. Aprendo en Casa Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las niñas y niños que nos acompañan esta mañana. ¡Bienvenidos! Yo soy Nathalie Segarra y estoy re que te feliz de estar con ustedes en un programa más de Aprendo en Casa. Una hermosa iniciativa del Ministerio de Educación pensada para que todas las niñas y niños del nivel de educación inicial puedan continuar con su aprendizaje, pero desde el hogar. ¡Buenos días adultos! ¡Qué alegría verlos también! Bien, ustedes ya saben de memoria que su presencia mientras sus hijos ven el programa es súper importante. Así, si sus hijas o hijos tienen alguna duda o necesitan apoyo en alguna actividad, pueden acudir a ustedes. Pero como nunca falta un adulto desmemoriado, que olvida lo importante que es ver el programa, procederé a hacer el llamado de cada mañana. ¡Mamás! ¡Papás! ¡Tíos! ¡Abuelitas! ¡Hermanos! ¡Vengan pronto que Aprendo en Casa ya está por comenzar! ¿Estamos todos listos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Entonces a comenzar se ha dicho! ¡Ay! No sabe. Estoy muy pero muy triste. Es que no encuentro mi pulsera favorita. No entiendo qué pudo haber pasado. La puse en mi mesita antes de dormirme. Y al despertar, ya no estaba. Espero que no se haya perdido. Es una pulsera muy especial para mí. La compré en un viaje familiar y desde ahí la tengo. Pero hay algo que no les he contado. Algo raro ocurrió luego de que desapareció mi pulsera. Encontré un sobre encima de mi cama. Y dentro había un papel muy extraño que no podía comprender. Solo tenía imágenes y flechas y una X. ¿Qué significarán estas imágenes? ¿Qué me indicarán esas flechas? ¿Ustedes pueden ayudarme? ¿Mi celular? Hola, Nathalie. Esa carta es un mapa porque te indica hacia dónde ir y qué hacer para encontrar objetos escondidos. ¿Un mapa? ¿Significa que me han dejado un mapa? ¡Qué emoción! Con los mapas se encuentran tesoros. Tal vez yo pueda encontrar uno. ¡Qué bonito! Pero, ¿cómo se seguirá un mapa? ¡Ya sé! Veamos qué le pasó a Lola, Abby y Susana cuando intentan seguir un mapa que les ha dejado el monstruo comegalletas. ¿Encontrarán su tesoro? ¡Vamos a verlo! Lo que tenemos que hacer primero para poder leer un mapa. ¡Obsérvalo! ¡Muy bien! Identificar los lugares clave para poder empezar el recorrido. ¿Dónde empezaron Lola, Abby y Susana la búsqueda del regalo? ¡En el columpio! ¡Exacto! ¡En el columpio! Después de ir al lugar donde estaba el columpio, ¿qué hicieron? ¿Qué significaban las huellas? Dijeron cuatro pasos. ¡Eso! ¡El número de pasos que debían dar! ¿Qué debieron tener en cuenta para saber a dónde ir? ¡Las cosas del mapa! ¡Excelente! Las pistas que nos da el mapa. En este caso, eran las dos flores. Niños y niñas, ¿dónde estaba el regalo? ¡En la casita del árbol! ¡Muy bien! En la casita que estaba arriba en el árbol. Como han podido ver, todo mapa debe tener un inicio para empezar la búsqueda. Luego, tenemos que seguir las indicaciones tal como dice. Y ser muy observadores de todo lo que hay a nuestro alrededor. ¡Muy bien, niños y niñas! Ha llegado la hora de leer el mapa que me dejaron. Pero voy a necesitar la ayuda de todos ustedes. ¿Me ayudan? ¡Ay! Pero tenemos un problema. El mapa que me enviaron es de mi casa. ¿Quién podrá ayudarme a seguir las indicaciones en mi casa? Mi celular de nuevo. Es un mensaje. ¿De quién será? Es un mensaje de mi sobrina. Tía Natalie, yo te ayudo mientras veo el programa. Seguiré las indicaciones que me digan. ¡Es una idea estupenda! ¡Empecemos entonces! Este mapa indica que debo empezar aquí. En este punto rojo. ¿Qué lugar es ese? ¡Tu cuarto! ¡Muy bien! Mi cuarto. Ya que debo empezar mi búsqueda desde allí, al lado de mi cama, ¿hacia dónde te voy? ¡A la cocina! ¡Muy bien! Mi sobrina ya sabe que debe dirigirse de mi habitación a la cocina. ¡Excelente! ¿Qué debe hacer mi sobrina una vez que llegue a la cocina? Debe dar cuatro pasos a la refrigeradora. Y ahí debe encontrar un papel. ¡Muy bien! Son unos expertos leyendo mapas. Veamos cómo le va a mi sobrina. Unos, dos, tres, cuatro. A ti no es tan apicabón. ¡Despunté! A ver. Para la siguiente pista encontrar, al lugar donde te bañas y lavas la cara y dientes, debes llegar. ¡Esto es un acertijo! Para la siguiente pista encontrar, al lugar donde te bañas y lavas la cara y dientes, debes llegar. ¿Qué lugar podría ser? ¡El baño! ¡Claro! ¡El baño! ¡Ajá! Y aquí veo también que hay que dar tres pasos hacia el lavadero. Al parecer, allí hay otra pista. Sobrina, ¿cómo te va? Uno, dos, tres. A ti no es tan apicabón. ¡No es tan apicabón! ¡Lo encontré! Para el tesoro encontrar, en el lugar en donde por la noche tienes dulces sueños, ahora deberás buscar. ¡Ah! No entendí nada. Voy a leerlo un poco más lento. Para el tesoro encontrar, para el tesoro encontrar, el lugar en donde por la noche tienes dulces sueños, ¡ahora deberás buscar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Recapitulemos! Partimos de mi cuarto, luego fuimos a la cocina, después fuimos al lugar donde me cepillo los dientes, es decir, el baño. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? ¡Tu cuarto! ¡Ay, claro! ¡Qué cabeza la mía! ¡Mi cuarto! Partimos de mi cuarto y volvemos a mi cuarto. Este mapa es muy divertido, quiere que nos movamos mucho. Al parecer, una vez que lleguemos a mi cuarto, hay que pararnos al lado de la cama, y luego dar tres pasos al velador. ¡Qué emocionante! En el velador hay una X, seguro ahí está el tesoro. ¿Has entendido, sobrina? ¡Uno, dos, tres! Aquí no está, aquí tampoco. ¡Recapitulemos! Querida Natalie, encontré tu pulsera en la puerta de tu casa. Seguramente se te cayó cuando fuiste a botar la basura. Debes tener más cuidado para la próxima. ¡Mi pulsera! ¡Qué éxito! Muchas gracias a mi sobrina y a todos ustedes por su ayuda. La próxima vez voy a tener más cuidado. Pero ahora nos vamos a un corte para descansar de lo agotadora que ha sido esta búsqueda del tesoro. ¡Ya volvemos! TV Perú Somos todos ¡Ya volvemos! Gracias por ver el video. A continuación, Aprendo en Casa, primaria. Ya estamos de vuelta con Aprendo en Casa. Mi celular de nuevo. Hoy estoy de lo más solicitada. ¿Aló? ¿Sí? ¿En serio? No te preocupes. Gracias. A que no saben. Me ha llamado un niño a decirme que él no puede jugar a la búsqueda del tesoro porque su casa es muy pequeña. Pero, ¿saben qué? No es necesario tener una casa grande para jugar a la búsqueda del tesoro. Claro que no es necesario. Pueden divertirse con este juego en un patio, un jardín o incluso en solo una habitación de la casa. Lo importante es planificar muy bien las pistas y los retos. Lo primero que debemos de tener en cuenta para la planificación del juego es decidir el lugar donde vamos a desarrollarlo. Por ejemplo, si vamos a jugarlo en toda la casa, una vez que hayamos decidido en qué lugar vamos a jugar, lo ideal es que hagamos un plano. Bueno, por ejemplo, si vamos a usar toda nuestra casa, podemos hacer un plano así. Aquí podemos ver la cocina. En este lado, la habitación. Aquí hay un patio. Luego, acá un baño. Pero si queremos jugar en un espacio de la casa, hagamos un plano más pequeño. Algo así. En este caso, dibujamos algunos muebles de nuestra casa. En este ejemplo, tenemos un sillón, un televisor, una mesita, un librero, un aparador. Depende mucho de los muebles que tenga cada uno de ustedes en su casa. Después de haber hecho este plano, ahora toca decidir dónde iniciaremos nuestra búsqueda. Allí ponemos un puntito. Luego, decidimos cuál es el recorrido. Del baño a la sala o del sofá al televisor. Pero es muy importante para indicar el recorrido, hacer flechitas. También podemos dejar pistas en el camino. Como las cartas que encontraba mi sobrina en cada lugar al que llegaba. Por eso los invito a que hagan planos, ya sea de su casa o de su habitación. Una vez que seamos unos expertos haciendo los planos, estaremos listos para aventurarnos en la búsqueda de un tesoro. O también de un objeto perdido. Como mi pulsera. Aquí pueden ver algunos planos más. Tenemos una habitación, una casa entera, una cocina. Ya depende del lugar donde decidan jugar. La búsqueda del tesoro o la búsqueda de un objeto perdido son juegos muy divertidos. Que nos permiten explorar nuestra casa. Poner a prueba nuestra creatividad. Pero sobre todo, experimentar lo bonito que es explorar. Por eso nuestro amigo Javier nos ha hecho una canción sobre este juego. Vamos a escucharla. Hola niñas y niños. Ahora vamos a hacer la canción del mapa del tesoro. Y dice así. Con actitud roquera. Mi hermana escondió un tesoro en donde podría estar. El mapa dice tres pasos. Uno a la derecha, dos hacia atrás. Hay una pista detrás de la cama. Es un dibujo, señala la sala. Voy a seguirla, voy a encontrarla. Ya estoy muy cerca. El tesoro me llama. Tengo un mapa del tesoro. Voy buscando por mi casa. Y si no encuentro nada, no importa. Igual me encanta. La casa entera esconde señales. La casa entera esconde señales. Es un gran desafío. Por fin estoy cerca. Ya encontré el tesoro. Esto es muy divertido. Esto es muy divertido. Tengo un mapa del tesoro. Tengo un mapa del tesoro. Tengo un mapa del tesoro. Voy buscando por mi casa. Y si no encuentro nada, no importa. Igual me encanta. Y otra vez. Tengo un mapa del tesoro. Tengo un mapa del tesoro. Tengo un mapa del tesoro. Voy buscando por mi casa. Y si no encuentro nada, no importa. Tengo un mapa del tesoro. Igual me encanta. Hasta la próxima. ¡Qué bonita canción! Porque lo más importante de cualquier juego es pasarla increíble. Y estoy segura que cuando jueguen a la búsqueda del tesoro, lo van a experimentar. Pero ahora, niños y niñas, ha llegado la hora de... ¡El reto! Queridos papis y mamis, a través de estos juegos, les damos a nuestros niños y niñas herramientas para que establezcan relaciones entre su cuerpo y el espacio. Entre los objetos y las personas que están en su entorno. 1. Elaborar junto a su familia laberintos sencillos que puedan resolver juntos. Papis, sea cual sea el laberinto que les proporcionen a sus hijos, lo importante es supervisar el recorrido que hacen para llegar a la meta. Tengan varios papeles con laberintos para que puedan equivocarse y tratar de nuevo. 2. Jueguen a esconder un objeto y hacer un mapa para encontrarlo. Decidan entre todos qué esconderán. ¿Cuál será el tesoro? 3. Averigüen qué valor posee ese objeto para sus hijas e hijos. Es una oportunidad para expresarse y que se conozcan más. No olvidemos que lo importante es que las niñas y niños tomen conciencia del espacio a través del movimiento y el juego libre. Para ello, necesitan que les demos muchas oportunidades para experimentar. El programa está llegando a su fin, pero antes de irme les dejo una última misión. Quiero que nos despidamos moviendo el cuerpo y bailando. Los invito a la fiesta de los osos. ¡Me encantó bailar como los osos! ¡Qué linda forma de despedirnos! Ahora sí, nos vamos. Nos vemos mañana en Aprendo en Casa. ¡Abrazos de osa a la distancia! Y recuerden que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y queremos a los demás. ¡Chao!